Hoy es un placer recibirlos en nuestra institución para agradecer e inaugurar oficialmente las obras realizadas en el marco del programa Orgullo Escolar, que permitió la reconstrucción de los sectores afectados por el temporal que castigó duramente la ciudad, aquel no tan lejano 16 de diciembre. Dichos arreglos superaron los 24 millones de pesos, cifras casi imposibles de lograr si no hubiese sido gracias a un nuevo aporte realizado por Proferti. Empresas ya para nosotras familias, ya que son nuestros padrinos desde hace más de 20 años. Entre las tareas realizadas destacamos la reposición de tejas, recambio y reparación de cielorrasos, pintura total de las áreas afectadas, recambio de más de 20 persianos que fueron dañadas por el temporal, como también poda y remoción de árboles en el patio interno. Este es un gran logro, lo que nos llena de orgullo y satisfacción. Pero más allá de las mejoras edificias, lo que realmente celebramos hoy es el espíritu de colaboración y compromiso que ha demostrado en nuestra comunidad. Profertil no es solo una empresa que produce fertilizantes, es también un vecino más de nuestra comunidad, que se preocupa por el bienestar de los niños y niñas del ingeniero guay y la ciudad. Su colaboración con las instituciones educativas es un ejemplo de cómo una empresa privada y el sector público pueden trabajar juntos para mejorar la calidad de vida de todos. Este es el camino que debemos seguir transitando juntos, porque la educación es un derecho de los niños y las niñas, y es responsabilidad de todos nosotros asegurarnos de que tengan las mejores condiciones para aprender. Después del temporal, cuando me acerco, el patio estaba totalmente destruido, teníamos pinos de muchísima altura y se cayeron todos. No nos quedó un solo árbol en el patio del jardín, y eso hizo que también se destrozaran los huevos. Un espacio tan importante para nuestro nivel como es el patio, para realizar diferentes propuestas y poder así llevar varios aprendizajes. En primer lugar, a Profertil, bueno, estamos muy unidos con el jardín porque participamos del Creciendo, así que no tenía dudas que ellos iban a colaborar no solo con nosotros, sino con todas las instituciones de Wai, porque realmente son solidarios y siempre que necesitamos están. Y también las empresas que estuvieron trabajando, que realmente, palabras mayores, en todo sentido, hicieron lo imposible para llegar al primer día con el patio todavía no habitable. Pero ya estamos, estamos ahí a un pasito. Bueno, y también la presencia, como decíamos en el comienzo, en la presentación de nuestro noticiero, del Intendente Municipal Federico Susbieles, quien gestionó el aporte de los privados para la reconstrucción de diferentes espacios tras el temporal. Y por eso mismo también estaba hoy uno de los referentes de la empresa Profertil. Este colegio que apadrinamos desde que empezó Profertil en el año 2001, hace más de 20 años, y con distintos programas que tenemos, teníamos contacto, afortunadamente, con todas ustedes, y empezamos a averiguar qué necesitaban, qué les había pasado. Lo mismo hicimos con los clubes. Y sobre el final de enero le traje una propuesta a Federico, decirle, queremos reconstruir estos tres jardines, estos dos colegios, porque eran los más afectados de Wai y eran los que no tenían otra ayuda. Algunos otros colegios tenían las ayudas de otras empresas, TGS, Al Fondo, En El Saladero, DAU, con algún colegio acá de Wai también. Bueno, ahí están las cinco instituciones que no tenían una ayuda directa, y le hice la propuesta y enseguida lo cerramos. Y ahí entra el trabajo en equipo que ya veníamos haciendo con la municipalidad, con los colegios, y entran los proveedores. Para los cuales también tengo un agradecimiento especial, porque no vinieron a hacer una obra profética, no vinieron a vender un servicio, vinieron a ayudar. Nosotros necesitábamos hacer esto, estábamos hablando de fines de enero, y teníamos que terminar el primero de marzo. Por lo menos teníamos que terminar lo que implicaba que no vuelva a llover, lo que era pintura, y lo que tenía que habilitar a que los chicos pudieran entrar. Nos quedó alguna cosita, en algún patio, pero había que terminar, y pudimos terminar a tiempo, porque los proveedores, que son proveedores que trabajan hace muchos años con ProFartil... Bahía Blanca está todavía pasando un gran desafío, de algo que nos marcó a fuego. Hoy tuvimos lluvia a la mañana, creo que cada vez que tenemos un anuncio de tormenta, tenemos lluvia, tenemos viento, todavía nos pasan un montón de cosas. Todavía estamos muy atentos a lo que ocurre, todavía sentimos angustia. Pero yo la verdad que quiero rescatar los valores, el estirpe, el alma de una ciudad como Bahía Blanca, que volvió a mostrar que la adversidad da su mejor versión. Yo, la verdad, me parece que este punto de inflexión que tuvo Bahía Blanca, que nos volvió a unir, tiene que ser el espíritu que nos lleve hacia adelante. La verdad que ver cómo nos recuperamos, cómo recuperamos las escuelas, de qué manera logramos reconstruir gran cantidad de casas, de qué manera logramos que cada club obtenga la atención que merece. Cómo vamos también en conjunto, porque no tengo dudas que lo vamos a hacer entre todos, que la empresa va a protagonizar, a lograr tener un plan de forestación que no solamente vuelva a reponer cada árbol que se cayó, sino que multiplique por varias veces los árboles que Bahía Blanca necesita. Siempre ante la adversidad, la respuesta y el mérito es colectivo. Yo soy un vecino de la ciudad, amo esta ciudad, soy bahiense, de pura cepa, varias generaciones de Bahía Blanca. Soy un vecino con responsabilidades importantes. Con mucha humildad lo que voy a hacer es convocar a toda la ciudadanía, a todas las fuerzas vivas, a todas las empresas, a que dejemos de toda diferencia de lado y trabajemos por construir el sabía Blanca hermosa que todos nos merecemos.